Cuida, ay cuida a su mamá, no le, no le, no le vaya a enojar ¿Qué va a decir de ella? Me va a venir a encontrar a mí solo ¿Por qué usted comienza? No se vaya pues Déjeme No, no se vaya pues, por favor Déjeme No se vaya Déjeme ¿Pero qué más quiere conmigo pues? ¿Va y qué? Se le resoraría Espéreme hombre, ¿qué más quiere pues? Yo le doy todo Ni hace leña, por eso me cae mal Bien, yo hago leña No, no hace leña Yo le digo, yo le digo, vaya a hacer leña, usted ni quiere ¿Quiere usted ir con su mamá? O no sé quién tiene allá No tengo, no tengo a nadie Bien tiene a otra, por eso quiere ir Por eso tanto dice, ay yo quiero ir a San Lucas, empieza a decir Yo no iba reclamando solo por un hombre Hombre hay bastante en San Lucas Ah, sí hay bastante, como yo soy el único pendejo aquí Mejor quédase Si usted quiere quedarse solito, quédase No hay ningún problema No hay ningún problema, después no me da nada A ver cómo hago para emprestar allá Voy a emprestar dinero A la gente, a las personas Si ni es conocida, si no la conocen, ¿qué van a decir la gente que es zoológico se escapó? ¿Va? No, algún conocido Papá, va para la casa No, que no, déjeme en punto Va para la casa No, quédase ahí Vamos Quédase Ya, vamos para la casa, hombre Ya, vamos para la casa, hombre Déjeme, le dije Van para la casa, le estoy diciendo Déjeme Van para la casa, pues No me va a ir Apúrese Usted quédase, quédase solito, quédase Mire, ya está tirando mi mochila Vá para la casa, hombre No Vá para la casa, pues No No me da de todo, hombre No me da de todo Porque no me ayuda a tender la ropa Ni hace leña Ya va como cinco años que no me lleva con mi mamá Yo me quiero ir ¿Cuántas? Cinco años Cinco años, pequeño mes lleva aquí No, cinco meses, pues más dicho ¿Qué eres, hombre? No, hombre La ley no se quiere ir ¿Por qué te querés, hombre? Señor, por favor, déjame mi camioneta Allá Donde se paran los camionetas ¿Para qué no vas a grabar, pues? No Sí, ya le dije Ya, cámese para grabar Le dije Solo voy a tener algo allá Cuida allá Aquí en la lina, va ¿Vale que para la casa, va? Sí, sí, para la casa Fue entrenado en la lina Cuando regresa Empacaban su ropa Me dijo que se quería ir ¿Pero por qué se va a ir, pues? Porque él no quiere hacer nada Dice que no haga nada El boli está de testigo Que yo hago algo No, ni le da tiempo a bañarse Mejor quédase solito ¿Cuál? ¿Qué de ir? Heidi ¿Pero por qué se va a ir, pues? ¿No vamos a grabar, ve? No Ya Pues sí, arreglen su problema Ustedes con el Davi, hombre Pues ya le dije Ya, arreglenme ¿Qué es lo que hice? Mal, yo Bello, mira Que venga peleando en la calle Ustedes Queda viendo La vecina que está a la par Queda viendo Para la calle Esos locos ¿Qué van a decir la gente? Imaginarte ahorita Que agarre las entradas El payaso está quedando toda la madre Que vos vas a ganar con tu mujer Y no, porque él comienza Ya va a estar ahí cinco meses Que ni me llevo a mi casa Hasta ahora Por eso hoy me voy para siempre ¡Cinco meses! ¿No ha ido a visitar a su mamá? No, no me lleva él ¿Cómo acaba de venir, pues? No, no me ha llevado Dice que no ha ido a visitar a su mamá Sí, pero él ni me hace leña Ni me ayuda Yo voy a ir a la... No Ni me ayuda a ir a traer la cubeta de ropa Ni me ayuda a tenerla Yo solita la tengo que tener solita ¿Y qué voy a hacer en Sanlúcar entonces? A ver qué voy a vender Chuchitos o... Sí que voy a ir a vender cargadores Que su mamá no sé que quiere cargadores ¿Voy a vender cargadores a traerle? Igual voy a vender cargadores ¿Y estuches? Sí ¿Y estuches grande? Eso no puede querer ir a vender ¿Vienen cargadores? No hombre, ¿de qué más puede arreglar su problema con el Davi? Sí, ya le dije Ya, arreglo nuestro problema Usted no quiere Va a dejarme, por favor ¿Para qué no estoy yendo a dejar a nadie? Por favor, ¿no puedes ir a dejarme? Yo no voy a ir a dejar a nadie ¿Más no, pues? Arregla su problema Usted ya le dije, pues No mire que está pasando en la calle Ya le dije, ya vos Yo estoy burro Estoy aquí partidiándolo a ellos Dios, mala onda Decí que no pasa más mal aquí en la calle Yo no pasa más mal aquí en la calle Ahí tiene como más problemas Usted es voto del grupo y viene a grabar Y después ¿Va a dejar su problema que no hay? No, vale, te voy a dejar a grabar Espera, ¿eh? ¿Va a querer esperar? ¿Qué viene a hacer conmigo si yo solita me voy? Espérame, hombre ¿Pero por qué está ahí? Sí Porque sí Porque si solo con sus amigos Se quiere estar ¿Qué es lo que no le gusta de mí? ¿Qué es lo que no le gusta de mí, pues? No, se cambia bien Y no se quiere bañar igual Yo me baño Está mentiroso, ¿qué es? Está inventando Yo inventar No inventar Están inventando Porque si pueda, ¿eh? Y eso nunca ha hecho mi mamá En la calle ¿Pan fue? ¿Van para la casa? No, me voy a ir Déjame No Vamos Mira, ahí viene gente Venga, la gente ¿Qué viene? Esperamos la calle ¿Qué viene? Por fin de No, me voy a ir ¿Y por qué no le? Porque sí No, me voy a ir en punto En punto, todavía no están en punto Me voy a ir Porque ya no lo quiero ¿Ah, él no me quiere? Ya no ¿Estás segura que no me quiere? Ya no ¿Y no se va a arrepentir? No ¿Y conces, conces? Usted mismo lo dice Solo usted es el único hombre, pues Hombre, hay muchos en el mundo Hay muchos en el mundo Pero no hay uno que lo quiera De verdad Tal vez va a cachar un marido Que sí lo va a ver ya No No creo No creo Tal vez voy a Tal vez voy a encontrar otro marido Que si de verdad sabe trabajar Tal vez el que sabe trabajar Es el que lo agarra puro vergazo Porque le he morado la cara Así como dicen que yo le hago A mí como dice usted Que yo la pego Yo nunca le he pegado Nunca le he tocado la cara Si usted quiere ir Mire usted que hace Que le quede claro Que yo nunca Yo nunca le he tocado No le he pegado Si usted quiere quedarse solito Queda Yo le dije Que yo me quiero quedar solito Si yo fue Trencanguete Usted dijo Que se quería ir No dice ni habla ya Porque está Que le estoy diciendo Todo la verdad No, no me está diciendo Todo la verdad Porque allá Y ese que voy a llegar A mi casa A ver que me dice mi mamá Pues sí Si me pego una vez al día No hace daño Una vez al día Te daño Me hago Me voy a pedir mi jalón Y a ustedes ¿Qué puchica les interesa? ¿Dónde van puin? ¿Dónde van ustedes? Ella que se quiere ir para acá ¿Por qué está? ¿Y voy por qué detrás? ¿Por acá? Yo dicen que no se vaya Pero ¿por qué te vas detrás de ella? ¿Por qué te vas detrás de ella? Pues déjala que se vaya Pues sí, ella se quiere ir ¿Y ustedes qué? Son unas revolcosas Les gusta revolcar ¿Aquí te vas a consolar? ¿Aquí te vas a consolar los tres? Muy bien Aquí te vas a consolar Aquí te vas a consolar Mira David No te vayas detrás de ella No te vas a hacer falta nada Ni falta Te vas a mirar la cosa Pobre cosita fea ¿En qué puchica? ¿Puedo consolar al David? ¿Vos te puedes ir? Sí Vaya déjale ir a él Mira No te vas a consolar Te vas a consolar David No llores No decís que te vas ¿Por qué estás queriendo? ¿Aquí usted qué puchica le metió? ¿No? ¿Qué se quería ir pa? ¿Qué dice con él? Dios ¿Qué dice con él? No le das tanto Papá No le das tanto ¿Qué dice va mejor? Dejala que se vaya ¿Qué dice? ¡Chucha! ¡Ahí está consolar! ¡No la sponsorship! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Se murió! Todo pegó Es que se me va ¡Ey! ¡Mirá! 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 ¿No es que se iba a ir pa? Sí, pero déjalo. ¿No es que te ibas a ir pa? ¿No es que te ibas a ir? ¿Vos quién? ¿Te quedas para tocarme? Bueno, ustedes siguen sus caminos donde vienen. Sí, en sus caminos. ¿De dónde ibas? Déjalo. ¡Venite, David! ¡Déjala! ¡Andate, hombre! ¡Venite, David! ¡Adi, aquí te vamos a consolar! ¡Van a dejar todo lo que recibió ella! ¡Ay, señor! ¿Qué está pasando aquí? Si usted le quiere dar ahorita, que es tarde! ¡Fuera aquí! ¡Chucho! ¡Chucho, fuera! ¡Chucho, fuera! ¡Hasta ahorita le quiere dar que ella se vaya! ¡Chucho, fuera! Ustedes son unas chuchas. ¿No es que te ibas a ir pa? ¿No te ibas a ir pa? ¡Calenturienta, no te pegas! ¿Dónde vas a ir? Ustedes siguen sus... ¡Venite, venite! ¡Venite, venite! Ustedes siguen sus caminos. ¡Chuchito, camino a dónde ibas! Ya lo vio el body que se quiere ir. ¡Venite, David! ¡Sobrecito! ¡Sobrecito!